Y así pues se llevó a cabo una premiere que fue como una preproyección del primer capítulo de la nueva superproducción de Telemundo bajo el mismo cielo. Esto fue en la ciudad de Los Ángeles. Hubo fanáticos invitados, patrocinadores y hasta el taco truck. Ahí estuvo entre las personalidades presentes, bueno, el productor ejecutivo Joshua Mintz, también nuestra vicepresidenta de marketing y promociones, Fátima Gonclaves, de Telemundo 52. Y por supuesto, los protagonistas, Gabriel Porras y María Elisa Camargo, quienes nos hablaron un poco de esta superproducción de Telemundo. Vamos a ver lo que nos dijeron. Bueno, yo creo que es una historia con la que mucha gente se va a poder identificar porque es toda esta lucha de las personas que nos vamos a otro país que no es el nuestro, que dejamos nuestra zona de confort, nuestras familias, la gente que queremos para que persiguen un sueño. En este caso, el sueño americano, pero creo que aplica para todas las personas que abandonamos nuestro país natal para ir a buscar oportunidades en otras partes. Entonces, primero, pues es un tema que despierta mucho la conciencia social, pero sobre todo es una historia contada desde el corazón, es una historia de amor, es una historia de calle, es una historia de pueblo, es una historia de folclor. Entonces, siento que a todos les va a tocar y les va a remover un alguito por dentro y son personajes muy humanos. No vas a ver la caricatura ni de la protagonista, ni del protagonista, ni de los villanos. Es sencillamente una historia de seres humanos que todos están luchando por el mismo sueño que es tener paz, alegría, encontrar amor dentro de las circunstancias adversas que implica ser un inmigrante. Ahora, esta es una producción arriesgada con una temática que no en realidad se ha visto en una telenovela y lo está haciendo Telemundo Productions, ¿no? Que es hablar de los mexicanos, de los que trabajan, de los inmigrantes. No es la típica historia de la pobre que se enamora del rico, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que Telemundo se ha caracterizado por eso de hace muchos años, ¿no? Las historias originales es lo que ha vendido Telemundo y lo seguimos haciendo. Protagonistas no típicos, personajes reales, como bien decía María Elisa. Además, los verdaderos héroes de este país, ¿no? La gente que llega aquí con nada absolutamente y de pronto empieza a conseguir cosas. Porque sí es cierto que si uno se le abre la oportunidad, va a llegar. ¡Gracias!